bien con otros por hacer lo que a los demás les parece bien y los únicos que tenemos la realidad de lo que nos hace sentir tranquilos y felices somos nosotros así que hoy dormiremos muy tranquila si no esperaba cambiar de planes en el último minuto pero bueno así se dio abrazo esta situación con amor y sé que va a ser para el más alto bien mío y de nuestro bebé que por cierto tengo algo muy muy importante que compartirles si bien les he dicho que me ha costado mucho trabajo encontrar el nombre de nuestro bebé por fin lo tenemos es de origen griego su nombre significa el que es valiente y varonil no tiene diminutivos tal cual lo soñé y no sé ustedes pero a mí me encanta así que este guapo que habita mi alma mi corazón mi amor y mi cuerpo desde hace nueve meses hoy por fin tiene un nombre su nombre es andré andré nuestro bebé y